Acciones con sentido y valor que dan resultados sustentan 47 premios estatales, nacionales e internacionales otorgados a Cinecantepec durante el periodo 2013-2015, Agenda desde lo local 2014, Premio CONAM 2015 a la Excelencia Municipal, Esforzo Ascendario Municipal 2015, José María Morelos y Pavón y Gestión Gubernamental. Son algunos de los reconocimientos que respaldan un trabajo con estándares de calidad, eficiencia y prácticas de buen gobierno. Cinecantepec, tercer informe de resultados.